Esta historia es presentada por la Autoridad de Transportación del Condado de Denton. Mi nombre es Camille y hoy vamos a leer La Llama Llama Rojo Pijama escrito por Anna Dudney. La Llama Llama Rojo Pijama lee un cuento aquí en la cama. Un beso tierno le da mamá y muy despacio mamá se va. La Llama Llama despierta está. Se siente sola sin su mamá. Quiere un poco de beber. Mamá tiene algo que hacer. La Llama Llama Rojo Pijama a su mamá llama y llama. Mamá dice, espera un poquito. Bebé Llama canta bajito. La Llama Llama Rojo Pijama espera a mamá sentada en la cama. Mamá se tarda en llegar. Bebé se empieza a inquietar. La Llama Llama Rojo Pijama gime bajito desde la cama. El teléfono suena. Mamá va a contestar. Entonces, Bebé Llama empieza a lloriquear. La Llama Llama Rojo Pijama escucha atenta desde la cama. ¿Y ahora qué hace mamá? Bebé gime y hace buah. La Llama Llama Rojo Pijama grita bien alto desde la cama. Bebé Llama patea y patalea. Pega gritos, salta y brincotea. La Llama Llama en la oscuridad Rojo Pijama. Mamá no está. Está arropada. No se ha dormido. ¿Será que acaso mamá se ha ido? La Llama Llama Rojo Pijama llora y llora desde la cama. ¿Vendrá acaso su mamá? Mamá Llama, ven acá. Bebé Llama. Bebé Llama. Qué malcriada. A veces mamá está muy ocupada. Deja de gritar inmediatamente y por favor, sé más paciente. ¿Acaso no sabes, mi pequeña Llama, cuánto, cuánto mamá te ama? Mamá está contigo. Siempre será así, aun si mamá no está junto a ti. La Llama Llama Rojo Pijama recibe besos de mamá Llama. Qué suave almohada. Qué rica cama. Y al fin se duerme la Llama Llama. No sé de regalos percártirmonos. Ölféramos las trocas que personalizamos de las que puedan entender.